Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de una muy mala noticia para la caverna mediática Kylian Mbappé va a renovar su contrato con el Paris Saint Germain Tic tac, tic toc, vamos a por ello El culebrón Kylian Mbappé podría haber dado un nuevo giro Y ahora el futbolista va a renovar su contrato con el Paris Saint Germain El futuro futbolístico de Kylian Mbappé es toda una montaña rusa Cuando todo parecía indicar que el atacante francés abandonaría en este mercado veraniego De fichajes la disciplina del PSG, el culebrón Mbappé ha dado un giro de 180 grados El club parisino reincorporó al Internacional Blue a la dinámica del primer equipo Tras conversaciones muy constructivas y positivas Entre la entidad francesa y un jugador galo Antes del partido contra el Dorient Así Kylian Mbappé volverá a ser uno más de la plantilla francesa Y Luis Enrique ya podrá contar con el futbolista en la próxima jornada liguera Además las conversaciones con Kylian fueron tan positivas Que incluso podría llegar a renovar su contrato en las próximas horas con el Paris Saint Germain Tantos años asegurando que Mbappé va a fichar por el Madrid Y llevamos todo el verano, todos los días Tic-tac, tic-toc, tic-tac, tic-toc Que esta vez sí que va en serio Es decir, que los anteriores era cachondeo Kylian Mbappé va a renovar por el Paris Saint Germain Sin comentarios Referente a la actualidad de nuestro querido Barcelona Después de las últimas inscripciones Así quedan los dorsales Vamos a por ello Ter Stegen con el dorsal número 1 Araujo ya es oficial dorsal 4 Ya está escrito Gaby lo mismo dorsal 6 Farrán Torres dorsal 7 El antiguo dorsal de Ousmane Dembélé Salvo sorpresa Ferran no va a salir Y va a seguir con el mismo dorsal Pedri lo mismo Dorsal número 8 Robert Lewandowski también lo mismo Dorsal número 9 Ansu Fati Aquí viene la gran incógnita Todo en día que Ansu Fati va a abandonar Barcelona Antes del 31 de agosto Y ese dorsal número 10 Va a ser para el nuevo fichaje del Barça Que va a sustituir en este caso a Ansu Y también puede ser sustituto de Ousmane Dembélé Rafinha oficial Dorsal número 11 Christensen lo mismo 15 Abde Que ahora vamos a hablar de él Dorsal 16 Orión Romeo 18 También fijo Sergi Roberto Dorsal número 20 También fijo Frinky De Jong lo mismo Dorsal fijo Número 21 Ilkay Gundogan lo mismo Dorsal fijo Número 22 Y salvo sorpresa No va a cambiar al menos esta temporada Jules Kunde El mismo caso Dorsal número 23 Eric García Y salvo sorpresa Xavi le gusta y cuenta con él Dorsal número 24 Astra Laga Lo mismo Dorsal Número 26 Lamín Jamal Este sí que va a cambiar Porque la renovación está muy cerquita Va a tener su primer contacto profesional con el Barcelona Pero de momento va a seguir con el dorsal número 27 Valde Este sí otro fijo Dorsal 28 Aunque todavía no está escrito en el primer equipo Lo hará en los próximos días Pero ya está prácticamente renovado Y Marc Casado Con el dorsal número 30 Para terminar Fermín López Dorsal número 32 Mismo caso Que Danín Jamal El club lo quiere renovar Y cuando esté renovado También va a cambiar seguramente Ese dorsal Número 32 Y referente a la actualidad deportiva del Barça Pues se confirma Otra buena noticia Abde se queda El cuerpo técnico entiende que es un perfil de futbolista Que no hay en la plantilla Y es el que más se asemeja a Ousmane Dembélé Salvo una inesperada Extrastrosférica Oferta de la Premier League En los últimos días de mercado El marroquí Seguirá vistiendo de blaugrana Me parece una muy buena noticia Que Xavi finalmente Haya decidido que Abde Se quede del Barcelona Todo indica Que el chaval Ha convencido Ayer a Xavi En el partido contra el Getafe Fue uno de los mejores Sobre todo en la segunda parte Creo que es una decisión Más que aceptada Y Abde Pues merece seguir Es más Estoy seguro Que la va a romper Esta temporada Con el Barça Y referente a la actualidad deportiva Internacional En este caso De Real Madrid El club blanco Ha fichado al portero Kepa Viene cedido Por un año Sin opción De compra Es decir Que va a jugar Lo que tarda Courtois Es recuperarse Y seguramente Pues volverá Al Chelsea Referente a Militao Pues de momento El club blanco Tampoco Tiene decidido Fichar Un sustituto Todo indica Que van a tirar Al menos hasta enero Con Rüdiger Y Nacho Para sustituir Al gran central Brasileño Y Arda Gürer Ha sido Operado Con éxito A mí Este caso La verdad es que Me extraña muchísimo Dicen algunas informaciones Que lo han fichado Sabiendo que está lesionado Pero por quitárselo Al Barça Pues se han arriesgado Y lo han fichado Pues prácticamente Roto Me parece una decisión Totalmente Inacertada Y ahora si Vamos al tema Principal Se acabó Un gran problema Que llevaba El Barcelona Arrastrando Durante Años Y es el de Nada más Nada menos Que del lateral Derecho Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de informar Que ya hay total acuerdo Entre el Barça Y el Manchester City Por el fichaje Del gran lateral Portugués João Cancelo La misma fuente Asegura que El fichaje de Cancelo Por el Barcelona Se hará Mediante cesión Por un año Con opción De compra Obligatoria Para el verano Del 2024 El deseo Del gran lateral Portugués De jugar en el Barcelona Y sobre todo La existencia De su agente Jorge Méndez Han hecho posible Esta pedazo De operación Me parece Una brutal noticia Porque por fin El Barcelona Con João Cancelo Va a dejar de tener Ese gran problema Que hemos llevado Arrastrando durante años De tener Un lateral Derecho En condiciones Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Próximo vídeo Gracias.